Jaime haya hablado de este cambio en el bloque de la ciudad. Yo creo que lo que tenemos que charlar ciertamente con lo que se viene es y dejar en claro que el macrismo llegó al gobierno de la ciudad por el peronismo. Y el macrismo llegó a la nación por una parte del peronismo. Hay una parte del peronismo decididamente que contribuyó y trabajó en las dos victorias. El jefe del bloque de la bancada, el Frente para la Victoria, Craves, hoy en día lo busqué porque el nombre no me lo acuerdo. Diego, Diego. Diego, claro, bueno, ¿quién coño sea? El secretario de Seguridad y Movilidad Sustentable, o sea que con las uñas, en Lanús, con Grindetti. Está trabajando con Grindetti. Él fue vice, candidato, vicejefe de gobierno en el 2011 con Tegerman. Esa gente participó, por lo menos en el área cultural que la conozco, y no tengo miedo de decirla, al dedillo de la ciudad, del desmantelamiento de 200 centros culturales, de 47 sedes culturales que funcionaban en los barrios, que lo había hecho Ibarra, para recuperar el entramado social barrial que se habían destruido en los clubes, con centros culturales en las escuelas después de clases. Solamente, en el primer año y medio del gobierno de Macri, fueron 12.000 becas de escuelas primarias dadas abajo, apoyadas por esta manga de rufianos. Esta gente fue colaboracionista del macrismo y después se pasó. El macrismo es un partido que tiene en su entramado, que le permitió llegar a victoria, un montón de cuadros que estaban en el partido justicialista. Y esto se tiene que blanquear y no hay ningún problema. Yo no estoy hablando de traidores ni nada, sino de realidades. Desmantelaron y llevaron a la tercerización el 80% de la actividad cultural de la ciudad. Y el afrancesado va a ser el que termine poner el broche de oro con pejo teatral, que ya antes era con programación tercerizada. Y cierro con esto. ¿Saben cuál es el mecanismo? El Estado pone la infraestructura, que es lo más caro. Sueldos, edificios. ¿Qué tiene un teatro barrio en la calle Corrientes? De esa manera como el Alvear. O el Teatro San Martín, o el Centro Cultural San Martín, que ya vamos a ver cómo lo desmantelan y pasa a ser otra cosa. Y los privados le dan eso por bajo costo y los privados se llevan el bordero. El Estado paga todo. Es el modelo, digamos, que se puso en la cultura de la ciudad. Entonces, yo quería... Es una lástima, si Dios gabe, pues a mí me alegra esa posición combativa que ha tomado una parte del PJ de la ciudad. Pero también hay que decir que una parte del PJ de la ciudad hizo campaña por el Macri. Las actitudes tomaban... Este es un... Obviamente es un pensamiento mío. Pero ¿sabes qué? Yo cuento... Miro a los dirigentes. Como este rufián, que ahora trabaja con Grindesi. Y le hago la lista en la ciudad. En el área de cultura no les cuento. No les cuento. Están todos del otro lado. Gracias. 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 Gracias.